Militantes de Morena tomaron el Congreso de Zacatecas como protesta por la anulación de las elecciones que invalida el primer triunfo en una capital del partido dirigido por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Estamos aquí haciendo nuestra manifestación para ser escuchados en relación al fallo que ha dado tanto el tribunal local como el tribunal federal en la sala Monterrey. Más de 19.000 votos en favor de Morena permitieron que Soledad Bluévano resultara electa como presidenta municipal, pero haber iniciado proselitismo antes de tiempo fue motivo por lo que los tribunales invalidaron el proceso. Nosotros lo que estamos pidiendo es lo que la ciudadanía está pidiendo. La ciudadanía se está manifestando mortificada porque hasta el momento no ha sido respetado el voto que se emitió el día 5 de junio. La toma del Congreso pretende evitar la toma de protesta de los nuevos diputados para este miércoles, quienes a su vez deberán tomar protesta al gobernador electo el próximo 12 de septiembre. A que mañana es el día que oficialmente en este recinto toman protesta los nuevos diputados. Nosotros sabemos que nuestra manifestación y nuestra presencia en este recinto es eso, hacer presión. Soledad Bluévano acusó al gobierno federal presionado por el gobernador saliente de interferir en la decisión de los magistrados en Nuevo León. El tribunal de Monterrey al dar el fallo se vio evidentemente que hubo intervención de gobernación por medio de los cabilderos de Osorio Ochoa. La toma del edificio será indefinida y los integrantes de Morena no descartan realizar otro tipo de actividades para manifestarse en contra de la anulación electoral. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Ivón García. De un momento a otro, Miguel Alonso ordene un desalojo arbitrario.